Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias José por este contacto. ¿Qué tienen de información, qué es lo que ha surgido en las últimas horas, que hayan podido obviamente interesarse ustedes, de lo que son los detalles de la investigación, que ayer lo escuchaba a Gustavo Vera en otro sector que decía se hizo todo mal desde el principio aquí. Sí, bueno, en las últimas horas la única información fiaciente que hay es que los detenidos están siendo trasladados a algunas cárceles federales de Salta y el Chaco, pero bueno, nada más que eso que es lo más firme y que se puede ver, ¿no? Después nosotros estamos a disposición, lo hemos puesto a disposición de la Justicia Federal a cargo de la doctora Poserpenso. La verdad que aún no sé si ha aceptado la causa, entendemos que sí la va a aceptar, porque es una jueza muy proba, en cuestión de trata, hemos trabajado con él hace mucho tiempo muchísimas causas de trata laboral, sexual. Así que bueno, nada, estamos a disposición de la Fiscalía, del juzgado, de la PROTEC, la Fiscalía Especial de Trata. Nosotros alertamos oportunamente, porque Loan se pierde el jueves a la siesta y el viernes a la mañana inmediatamente yo me pongo en contacto con el intendente de 9 de julio y le pido que active la alerta a Sofía y a partir de ahí se hace todo mal, como decía Gustavo ayer, vivamente. Claro. Yo lo escuchaba con detenimiento y él decía, se hizo todo mal desde el principio, la actuación fue muy precaria, la investigación no arrojó pruebas contundentes, de hecho lo dijo la misma Justicia Federal, estaba justo viendo una nota de Página 12 donde aclaran esa situación. ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que, en realidad vamos por otra parte, qué es lo que tendrían que haber hecho en el momento que se enteran de la desaparición? Bueno, una vez que se enteran, lo que tienen que hacer es inmediatamente la policía, si da intervención a la Fiscalía de Provincia, la Fiscalía Ordinaria y Doméstica de la Provincia, inmediatamente tiene que dar intervención a la Fiscalía Federal. ¿Por qué? Porque lo que te dice la Corte Internacional de los Derechos Humanos en varios fallos y la Corte Suprema de la Nación, es que cuando hay un niño o niña, adolescente secuestrado o traviado, inmediatamente lo que vos tenés que hacer es presumir el mayor delito que se está cometiendo en ese momento que es la desaparición forzosa con fines de trata. Claro, hay que prepararse para lo peor, digamos. Para lo peor, claro. Y ahí lo que tenés que hacer es que retenes con las Fuerzas Federales de la provincia, de los puentes, de los pasos limítrofes, dando intervención a migraciones, dando intervención a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para verificar terminales. Bueno, un sinnúmero de acciones que tienen que ver con el poder estatal de controlar todo para que Loan aparezca en las primeras horas, que son fundamentales para poder encontrar a una persona desaparecida. Acá, lamentablemente, no se hizo todo eso. Ahora, cuando salta a la luz lo del comisario, que los mismos fiscales de Corente dijeron que nos plantaron pruebas, nos llevaron a plantear otra hipótesis que no era, creo que cae a la luz y uno empieza a analizar y decir la verdad que tiene sentido porque tienen que intervenir Fuerzas Federales, claro, para que no pasen estas cosas. Claro, exactamente. Lo que pasa es que uno siempre presume, el delito de trata tiene la particularidad que al ser una red de trata, el crimen organizado al tener una capacidad económica muy importante, tener en cuenta que el delito de trata es el tercer delito que más dinero mueve en el mundo, después del tráfico de armas y el narcotráfico, y esto genera que el crimen organizado tenga un componente estatal siempre. En este caso, aparentemente, una funcionaria del municipio de 9 de julio, directora de producción, con acceso a información a toda la gente del campo, y un comisario, ¿no? Entonces, si vos tenés los componentes estatales casi siempre en el delito de trata, lo que tenés que hacer es pasar a la justicia federal y apartar a todos los organismos que pueden estar contaminados, como en este caso la policía de corrientes. Claro, claro, claro. Ahora, ¿por qué dos semanas después, esto es lo que tratamos de entender, ¿por qué dos semanas después todavía no sabemos si interviene de manera competente la justicia federal cuando ustedes nos están planteando que es lo primero que se tendría que haber hecho? Yo entiendo que hay componentes de absoluta negligencia por parte de funcionarios públicos y también connivencia que, por supuesto, seguramente se va a demostrar, ¿no? Porque este comisario es muy probable que en las próximas horas sea imputado con el delito de trata. Claro, y sí. Vamos a lo que tiene que ver con la responsabilidad estatal. Hasta donde tengo entendido, no sé cómo funcionará ahora, pero hasta donde tengo entendido, después del 2012 y de lo que fuera la instalación de la figura penal, del delito de trata, se creó un comité federal, se crearon comités regionales, ¿no había nadie que podría advertir de esta situación y decir, che, acá hay que actuar de otra manera? Bueno, yo lo intenté. A ver, lo que sucede es que yo hasta marzo pasado fui junto con Gustavo Vera, funcionario del gobierno nacional y nosotros teníamos a cargo el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, la dirección del comité, que es el máximo organismo de lucha contra la trata en la Argentina. Lamentablemente el gobierno de Mirey lo que hace es desmantelar toda la estructura federal y subsumir a una oficina en la ciudad autónoma de Buenos Aires con esto de la motosierra y que no hay plata, y bueno, al no tener esa estructura federal, bueno, evidentemente lo que vos haces es cuando el Estado se retira, dejás el territorio absolutamente libre para el crimen organizado, ¿no? Y pasan estas cosas. Claro, Dios mío. Es decir que en afán de alcanzar el superávit fiscal, de tratar de poner orden a las cuentas públicas, se ha dejado librado a la buena de Dios por definir de alguna manera este tipo de cuestiones que antes tenía en un abordaje. Sin dudas. No solamente en abordaje. En los cuatro años que estuvimos en el comité, la Argentina fue reconocida a nivel mundial, internacional, como uno de los países ejemplos en la lucha contra la trata de personas. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a la Argentina como el tier 1, que es la máxima calificación porque es el organismo que monitorea la situación de trata en todo el mundo y dentro de Latinoamérica puso a la Argentina como el país ejemplo. Además, Anthony Blinken, el secretario de Estado, en un video dice, en materia trata hay que hacer lo que está haciendo en la Argentina. Mira. ¿No? Entonces, nada. Y vos desmantelás eso, que es una política de Estado, porque acá no tiene que ver con políticas partidarias. No, por supuesto. Atravesa tres gobiernos. Exactamente. Lo que vos tenés que hacer es, bueno, nada, seguir con esa política, porque estamos hablando además de una agenda internacional, de un delito transnacional, que mueve muchísimo dinero, de crimen organizado. Bueno, esto sucede, ¿no? Sucede que hoy tenemos a un niño en mi provincia que evidentemente y aparentemente fue secuestrado por el crimen organizado. Claro. José, hay algo, a ver si me lo puede explicar usted. Hay algo que resulta extraño para aquellos que no estamos en corrientes. Nos costó muchísimo encontrar gente de corrientes, fundamentalmente colegas periodistas que hablen de este tema. Siempre te dicen, habla con los medios nacionales que están aquí. Después está el comunicado de Patricia Burrit pidiéndole a todos los que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad que no hablen con la prensa con este tema. Es decir, hay también un intento de silenciar ciertos canales que podrían estar comunicando qué es lo que está ocurriendo. Yo me imagino que tiene que ver con esto de tratar de tapar aquello que se hizo mal. Sí. Yo fui hace pocos días, bueno, algo de periodismo hice en su momento y era un poco crítico con los medios de comunicación locales porque se limitaban a pasar información en sus medios de comunicación lo que decían los medios nacionales. No mandaron cobertura. Por ejemplo, 9 de julio que está muy cerca de Corrientes Capital. Claro. ¿Cómo no vas a enviar un móvil cuando vos tenés dos móviles por cada canal nacional? 9 de julio. Con lo que eso implica. Entonces, evidentemente, sí hay todo un sistema ya hace mucho en esta provincia que en el cual lo que intentan es acallar. De hecho, permíteme darte un dato más. Sí. Tiene algunas semejanzas con el caso María Soledad porque los pueblerinos del 1 de julio, digo pueblerinos porque es un pueblo, cuando estaban reclamando frente a la comisaría, muchos de ellos fueron citados por la justicia en una cédula que les llegó y les entregó a la policía pidiéndoles que se acerquen a la fiscalía en la cual no decía nada. Le decía que se acercan nada más. Y esto, bueno, sonó como un amedrancamiento por parte de la estructura policial, judicial que lo que quería era que no hagan marchas. Por eso hago este paralelismo con el caso de un día de Soledad que, bueno, terminó, como todos sabemos, prácticamente destituyendo a los SADI. Sí, un escándalo político. Y el rol... Me gustaría volver sobre esto, José María, sobre el tema de... Ese mencionaba las citaciones, estas vacías que usted no mencionaba. Y me imagino también el comisario dando vueltas constantemente por el pueblo tratando de hacer lo mismo, ¿no? De intimidar, que no haya movilizaciones, que nadie hable, que nadie diga qué estaba pasando. Sí, sí, claro. Un comisario, además, con prontuario, digamos. O sea, venía trasladado de otro lugar con acusaciones de abusos, abigeatos... Bueno, la verdad que es una vergüenza que un funcionario policial con este prontuario esté en servicio. Dios mío, Dios mío. José, aprovecho para leerte un mensaje que nos manda la audiencia, ¿no? Nos manda Claudia, que durante el gobierno de Macri, no sé, en el gobierno de Macri, donde estuvo Bulli con el Ministro de Seguridad, ¿no? Se cerró la oficina del Ministerio de Seguridad Regional NOA, bueno, estamos hablando de otra región del país, que es justamente donde estaba Claudia, que tenía sede acá en Tucumán. Dice que después de que la cerraron, ella la becaron en Estados Unidos por el excelente laburo que hacían con el tema de trata de personas. Es decir, coincide con lo que nos afirmás de que éramos ejemplo internacional. Sí, sí, sí. Sin duda que sí. De hecho, esto está en los documentos internacionales que uno puede acceder tranquilamente para ver todas las políticas públicas que se desarrollaban, ¿no? Claro, qué lamentable. Qué lamentable, la verdad, que aquellas cosas... Siendo un... Viviendo en un país donde las políticas de Estado son pocas, ¿no? Se vuelve a ver muchas políticas de gobierno, pero no tanto de Estado, que se descontinúe, se desmantele una que funcionaba, la verdad que es lamentable. Sí, y que además, un dato más, no le costaba nada. Nosotros como delegados, lo único que cobrábamos era los sueldos, no teníamos oficinas, no teníamos camionetas, no teníamos presupuestos. Claro. Y como somos militantes de esto, porque hace 22 años que luchamos contra la trata, lo hacíamos con mucha pasión, con mucho compromiso y conociendo el tema. Claro, sí, por supuesto. José, por último, no te quiero robar más tiempo, ¿no? Pero con respecto a esto último que nos mencionabas, ayer también escuchaba Gustavo a dar una pequeña explicación de cómo fue la tarea que realizaban, ¿qué los llevó, qué los impulsó en un principio a vos en lo personal a ser militante contra la trata de personas? A ver, fue, bueno, yo soy cristiano católico y tiene que ver un poco con mi cercanía con el Papa Francisco. Mira, mira. Porque Gustavo era amigo personal del Papa. Sí, sí, sí. Entonces, nada, yo me acerco a Gustavo a través del Papa Francisco y a partir de ahí me sumo la de MED y empecé a trabajar ya hace 10 años. Mira. José María, ¿qué tal? Fabiana te saluda. Hola. A mí me queda una pregunta y, bueno, yo sé que es algo muy fuerte, pero me gustaría saber ¿cuál es el recorrido que hacen con estas criaturas una vez que lo captan? Bueno, el destino, específicamente me estás preguntando por el destino de Logan, ¿no? En general, en general de estas organizaciones. Bueno, nosotros no tenemos ningún priorito en decir cómo son las cosas porque siempre hemos, no hacemos filosofía, sino vamos con las cosas concretas. Logan, por la edad que tiene, es improbable que sea un niño para una adopción forzosa porque tiene conciencia, sabe su nombre, etcétera. Pero sí para los otros destinos como puede ser la trata laboral o más agarrantes como el abuso infantil o generar con este niño material de pedofilia para ser distribuido por las redes sociales en la dark web y todo eso. para ritos satánicos nosotros en Corrientes tenemos casos Sí. Caso Ramoncito, no sé si lo... Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, estos son algunos de los destinos horrendos que puede ser víctima alguno de los niños que son secuestrados, ¿no? ¿Para ustedes Loan todavía está en Corrientes? No, no, eso lo va a determinar la justicia. Nosotros la particularidad que tenemos es que somos una provincia con varios países con los cuales limitamos. Claro. En dos horas y media estamos en Paraguay. Y que sabemos que son muy permeables digamos todo el paso. de las fronteras son... Exactamente, exactamente, entonces este... Hay probable... Creo yo, esto es una apreciación mía, hay muchas probabilidades de que ya lo hayan sacado del país porque entonces es mucho más difícil encontrarlo, ¿no? Claro, claro. Por último, ¿no hay contacto? A ver, por lo menos lo que está aquí uno puede apreciar, ¿no? Porque habló Patricia que iba a ir a Paraguay, desde Paraguay contestaron aquí Loan no está, ahora contestaron lo mismo desde Uruguay que no había indicios. Aparentemente, o por lo menos lo que uno puede ver, no hay una comunicación constante con los países de la frontera para evitar este tipo de cuestiones, por lo menos en este gobierno. Me imagino que cuando estaba el comité sí hablaban con referentes de otros gobiernos. No, no, no solamente hablábamos, nosotros habíamos creado una plataforma latinoamericana en donde llamamos a fiscales, coordinadores antitratas de todos los países limítrofes y generamos tener los teléfonos rojos para situaciones como estas, ¿no? O sea, el teléfono rojo de Paraguay, el de Bolivia, y de hecho lo hemos utilizado y hemos salvado víctimas que han intentado sacarlas del país. Pero acá, lamentablemente, recién el viceministro de seguridad del Paraguay informó oficialmente que las autoridades argentinas se comunicaron recién el 21 con ellos. Loan fue secuestrado el 13. Sí, sí, no, una locura. José, muchas gracias por la información, ojalá que todo termine con un final feliz, es lo que todos deseamos. Lo que deseamos. Muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, adiós. Hablamos con José María Servín, referente de la Fundación Alameda en Corrientes.